El Observatorio de la Lectura y el Libro, perteneciente a la Subdirección General de Promoción del Libro, la lectura y las letras españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pone en marcha la campaña Bibliotízate, que puede seguirse en Twitter con el hashtag Bibliotízate. La red de bibliotecas de Agüímez se suma a esta campaña, que se desarrollará hasta el lunes 24 de octubre, creando el hashtag arroba Bibliosa Agüímez. El objetivo de dicha iniciativa es que durante los días que está activa, se haga un pequeño homenaje a las bibliotecas, que nos acordemos de ellas y de los bibliotecarios y bibliotecarias. Por este motivo, la campaña irá acompañada de un par de contenidos extra relacionados con el mundo bibliotecario. La propuesta es muy sencilla. Se invita a las personas usuarias de Twitter a que cuenten qué biblioteca les tiene bibliotizados y por qué. Para ello, tendrán que enviar un tuit a la cuenta arroba Observa Libro con la etiqueta hashtag Bibliotízate, incluyendo el nombre de la biblioteca y la localidad donde se encuentra, así como la razón por la que ejerce una fuerza tan especial sobre ellos. De todos los mensajes enviados, se verá cuál es la biblioteca que más seduce a las personas participantes en la campaña y entre quien la haya mencionado se realizará un sorteo de un lote de libros.